¡Hola linduras! Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Kimber y lo ves y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Hola linduras! Estoy muy feliz y muy emocionada por estrenar esta nueva sección en el canal. También estoy un poco nerviosa porque la verdad no quería estrenar esta sección aún. ¡No sé nada de cocina linduras! Quería tan siquiera empezar a cocinar algunas cosas para aprender algo, no sé, tomar unas clasesitas. Pero luego me dije a mí misma. ¿Por qué esperar? Mejor me enseño a cocinar junto a mis linduras. Y pues aquí estoy sin saber cocinar, haciendo un video de cocina. Apenas hice hacer cereal con leche. ¿O leche con cereal? Pero no importa linduras, le voy a echar muchas ganas y mucho amor para que cada platillo que haga salga. ¡Delicioso! En este video ustedes se van a ir dando cuenta poco a poco en qué consiste esta sección. ¡Ay linduras! ¡Tengo miedo! Ya sé que van a decir que siempre tengo miedo, pero linduras, casi la mayoría de los videos que hago son súper cardíacos, ni modo de no sentir nada. Y sí linduras, en este video tengo miedo porque tampoco sé aún qué es lo que voy a hacer de comida. O sea, esto es sorpresa. Sé que suena raro, pero a ver, les explico. Una personita se encargo de poner en papelitos diferentes platillos y ponerlos en una bandejita. O sea que esto será a mi suerte. A la suerte que tengo. También degustará y calificará mi platillo. ¡Degustar! Probar o tomar un alimento o una bebida que no se toma habitualmente. En general para delitar con su sabor. ¡Muy bien! Linduras, además en esta sección, lo hay ser cocinera. Mandaría saludos en todos los videos de una forma diferente, más divertida, algo que tenga que ver con comida. Los que tienen activadas las notificaciones de mi canal. Si tú las tienes activadas, mándame una captura de pantalla a mi Instagram. Solo que en este, por ser el primero, no. Por cierto, bebés, en esta sección habrá un platillo fuerte, un postre y algo de beber. Muchas cosas. Pero bueno, Linduras, creo que es momento de comenzar. Así que, vamos. Muy bien, Kip. A continuación, tienes tres platillos en la caja misteriosa. De los cuales tienes que elegir solo uno. En la caja hay un platillo difícil. Uno intermedio. Y por último, uno fácil. ¿Aceptas el reto? ¡Acepto! Que la suerte te acompañe. Aquí están los platillos, Linduras. No voy a ver, ¿eh? No voy a hacer trampas, celos y plomones. ¡Ay, esto se ve demasiado! De platillo fuerte me tocó ceviche de atún con mango. Señor, guíame, guíame. De bebida me tocó limón con fresa. Y por último, como postre, pie de limón. Vamos, Linduras. Al fin, terminé de sacar todo. Y bueno, Linduras, ya tenemos todos los ingredientes y utensilios que necesitamos para nuestras recetas. Aquí están los ingredientes para el pie de limón. Aquí están los ingredientes para el ceviche de atún. Y aquí están los ingredientes para el agua de limón. Y mucho limón. Ahora les voy a mostrar los ingredientes que utilizaré para lo que les voy a preparar hoy. ¡Listo, Linduras! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para el pie de limón. Lo que vamos a necesitar para este platillo es leche condensada, leche evaporada, un paquete de galletas, 10 limones, queso crema, mantequilla, frutas en almíbar para decorar, un refractario para poner nuestro pie. Y de utensilios voy a necesitar un exprimidor y un cuchillo. Ahora sí, Linduras, viene lo bueno. Lo primero que tenemos que hacer es licuar el paquetito de galletas. ¡Ay, Dios mío! No te digo, ya empecé con la mala suerte, ya empecé. Lo primero que tenemos que hacer es licuar el paquete de galletas. Así que, vamos. Solo espero no me echarme una manita aquí. Ok, Linduras, metemos todo el paquetito de galletas. Todo el paquetito de galletas. ¡Se va a llenar! Voy a tener que mover con una cucharita para que se muevan. Sí se están moliendo, sí se están moliendo todos los de arriba. No les esperamos. Ya me cansé. 346 minutos más tarde. Pero mira, estaba hasta acá. Y ya bajó. Vamos bien, vamos bien. ¡Ay, Dios mío! Agarró la cuchara. Pero no le pasó nada. Agarró la cuchara. Agarró la cuchara. No se van a ir entendiendo conforme vayan viendo este video. Así que, vamos a seguir con esto. Listo, Linduras. Está totalmente derretido. Vean esto. No sé por qué, pero sí me antoja. Estoy loca, ¿verdad? Ya lo sé. Ahora sí, lo vamos a apagar y lo vamos a mezclar con nuestras galletas molidas. Aquí es donde voy a hacer la costra para el pie. Primero voy a vaciar toda la galleta molida. Linduras, no voy a lavar las manos porque la costra la tengo que amasar. No quiero que el pan se esté en su sitio. Linduras, tienen que tener mucho cuidado y esperen a que esto se enfríe. Para que no les vea quemar. Este ya está listo, así que a empezar. Linduras, lo tienen que ir poniendo poco a poco. Y ustedes ver si les hace falta más. O si con lo que le hicieron primero ya está bien. Cuidado porque se cortan. Que se cortan. Me asustan, Katia. ¡Qué extraño! Haciendo estos videos tutoriales de cocina, sí voy a aprender mucho. Esta costra va a quedar súper. Es divertido, es divertido. Esto la verdad me desestresa. Cocinar me desestresa. Creo que me está gustando. Ahora vamos a exparcirla toda en el platito. Algo así, pero mejor. Yo no sé cómo hacer esto. Es que mira abajo. Es que estas uñas me entorran. Malditas uñas. Tienes que molerla de nuevo. Yo no sé ni qué estoy haciendo. ¿A poco tú ves con la mano aquí? ¿Qué pasa si dijo esto así? No se hace. No se hace. No se hace. Te voy a meter con la sartén en la cabeza. Este video se debe llamar Kimberly, desastres en la cocina. De hecho, sí se debe llamar así. Tengo un colchinero ya. ¿Qué te parece así? ¿Crees que está bien? ¿Es el grueso perfecto? ¿O no? Yo digo que sí. Ahora, linduras, ya que lo tienen algo así, lo vamos a dejar reposar durante 5 a 10 minutos aproximadamente, ¿ok? En el refrigerador. Y en lo que dejamos reposar la costa, vamos a cortar y exprimir los limones. Así que... ¡Listo, linduras! ¡Guau! Aquí somos muy rápidos. Aquí existe la magia, señores. Ahora, linduras, vamos a licuar el jugo de los limones junto con la leche evaporada, la leche condensada y el queso crema. Pero primero tengo que lavar la licuadora, así que espérenle poquito. Listo, linduras, ya está limpiecito. Ahora... ¡Venga, pa' acá! Entonces vamos a echar todos los ingredientes. Ahora sí viene la prueba final. ¡Probarlo! ¡Huele rico! Pruébenlo, bebés. ¡Woo! Nos está saliendo todo. A la perfección. Ahora vamos a sacar el... la concha. La costra. La costra. Ahora solo falta sacar la costra del refrigerador para que nuestro pai empiece a agarrar forma. ¡Shuuu! Creo que me voy a hacer experta en la cocina. A continuación, linduras, vamos a poner una capa de nuestra mezcla en nuestra costra. Después vamos a colocar una capa de galletas. Las galletas van enteras, no molidas. Y así sucesivamente hasta que quede todo rellenito, ¿ok? Ahora, linduras, como penúltimo paso, ya para finalizar con el pai de limón, vamos a decorarlo. Esto es totalmente a tu gusto, si lo quieres decorar o no. Yo decidí que le quiero poner algunas frutitas en amíbal porque siento que va a estar rico. Así que pues, vamos a decorarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, linduras, ya me lo quisiera comer. Lástima que lo tenemos que dejar refrigerar como una hora y media. O sea, en cuanto tú lo hagas, no te lo puedes comer, lo tienes que dejar refrigerar. Así que, al refrigerador. Terminamos el pai de limón. Terminamos el pai de limón. Terminamos el pai de limón. Para nuestro siguiente platillo vamos a utilizar... Todo esto necesitamos para hacer nuestro cevichito de atún con mango. ¿Nos va a quedar? Eso digo yo. Para este platillo necesitamos pimienta, dos mangos, dos pepinos, dos aguacates, salsa de soya, salsa inglesa, una cebolla morada, cilantro, dos chiles jalapeños, dos chiles serranos, atún, 20 limones, chile piquín, sal, dos chiles de árbol y como utensilios vamos a utilizar un pelapapas, un cuchillo y un exprimidor. El primer paso que vamos a hacer es partir los pepinos y los mangos. Yo voy a mover todo esto y no es para tener espacio para maniobrar y picar todo aquí. Como una profesional. Yo soy toda una chef ropeta. ¿Cómo te gustan los pepinos? ¿Así o en cuadritos? Comen. Ahora, linduras, lo voy a partir por la mitad y le voy a sacar las semillas. Linduras, ya tenemos todo nuestro pepino bien picadito. Ahora falta picar el mango, pero primero hay que lavarlo. Así que... Listo, linduras, ya terminamos de partir nuestro pepino y nuestro mango. Ahora vamos a partir nuestra cebolla morada en rodajitas. Me vas a llorar. Definitivo, ya lo sentí. La cebolla morada está muy, muy, muy fuerte. Ay, no, me vas a llorar la cebolla, linduras. No me gusta, a mí yo odio picar cebolla. Listo, linduras, ya está bien partidita nuestra cebolla, así que la vamos a echar aquí junto con todo lo demás. Ay, ya se ve bonito, bien picadito. Yo solo me echo lo de eso. Linduras, ahora... Ahora, linduras, vamos a partir los limones por la mitad y a exprimirlos. Oigan, creo que todo lo que haré hoy es muy tropical, como el ceviche de atún con mango. Se me hace agua a la boca. El pie de limón, la limonada con fresa. Son perfectos para esta temporada de calorcito. Espero todo lo que les estoy preparando me salga, linduras, porque les estoy echando muchas ganas. Pero bueno, sigamos con lo que estamos. Listo, linduras, ya tenemos el jugo de todos los limones. Ahora vamos a tatemar estos dos chilitos de árbol. Linduras, a estos chiles no se les necesita echar nada. Solo esperamos a que se tatemen y ya, vean, no tienen nada. Solo echamos los dos chilitos ahí. Y a esperar. Y listo, linduras, con esto es más que suficiente, así que tienen que quedar tus chilitos. Un poco tatemaditos. Ahora sí tienen lo bueno, linduras. Vamos a licuar los ingredientes para hacer la salsa. Vamos a licuar nuestros chiles de árbol. Chilito piquín, dos chiles jalapeños y nuestros dos chiles serranos. Vamos a agregarle todo el jugo de limón. Cinco cucharadas de salsa inglesa. Y por último, salsa de soya al gusto. Lo licuamos muy, muy bien. Ya que está así súper, súper bien licuado, le vamos a agregar sal al gusto y pimienta al gusto. Y lo licuamos por última vez. ¡Ay, Dios! Esta salsa está que arde. Lo digo en serio, ella está muy picosa. Pruébala, mis amores. Le vamos a dar a la patia. ¡Ay, sí está enchilosa! ¡Aprate! Katia, no aguanta nada. ¡Qué feliz! Está súper enchilosa. Oigan, yo me la puedo comer así. Lo siguiente que haré es pasar nuestra salsita por un colador para quitar todo ese rastro de semillas. Exprimimos muy, muy bien hasta que ya no salga nada. Katia, te reto. Te reto yo a ti a que te comas esas semillas. ¿Qué probabilidad hay? Dale, dale. No, no. Es que yo me lo coma. Ok. Ok, ok. Una, dos, tres, uno. Ahora, linduras, por penúltimo paso vamos a picar el atún. Yo lo voy a picar en cuadritos pequeños, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran. Listo, linduras, ya picamos todo nuestro atún. Ahora, solo falta mezclar todos los ingredientes. Creo que no me va a quedar tan mal. Tal vez sí me sería un poco enchiloso, no se los voy a negar, pero creo que me va a salir rico. Vamos a mezclar todo súper bien. Ahora lo que yo voy a hacer es poner una capa de ceviche en este recipiente. Ay, se me anebo a la boca, se los juro. De verdad, sí se ve muy antojable. Y no es porque yo la haya cocinado, ¿eh? Pero la capa de ceviche tiene que quedar como muy durita, muy densa. Vamos a dejarlo así. Y ahora vamos a agregar rodajitas de aguacate. Ahora vamos a poner otra capa de ceviche. Lo aplastamos, lo aplastamos, lo aplastamos muy bien, así. Ahora, ponemos nuestra tostada en el recipiente, así, y que volteamos. Una, dos, tres. Y no salió, chócala. Guau, se ve muy lindo. Ahora vamos a agregarle un poquito de salsa. Me estoy esforzando muchísimo porque este platillo quede muy lindo. Ahora lo voy a decorar con unas hojitas de cilantro. Vean, este platillazo. Qué master chef, ni que nada. la loaiza cocinera, señores. Solo espero que así como se ve, tenga sazón. Lo voy a dejar marinar en el refrigerador junto con esta tostadita. Ya tenemos el ceviche de atún y el pie de limón. Ahora solo falta la bebida, limonada con fresa. Mientras dejamos reposar el pie de limón y el ceviche de atún, vamos a hacer la última prueba de este loaiza cocinero. Y por último, linduras, lo que vamos a necesitar para nuestra bebida son limones, fresas, azúcar y utensilios. Vamos a necesitar un colador, un vaso, una jarra, un cucharón, un cuchillo y un exprimidor. Todo se ocupa el exprimido. Eres muy solicitado. Lo primero que tenemos que hacer es licuar las fresas con el jugo de 10 limones. Así que pues, no es el jugo evidentemente, pero lo vamos a convertir en jugo en 3, 2, 1, listo linduras. A licuar, ahora sí, el jugo de los limones con las fresitas. Agregamos todo el juguito de los limones y todas estas fresitas. Obviamente tenemos que agregar agüita. Yo voy a agregar una taza de agua. a licuar todo esto. Ya que está licuado, le vamos a echar el azúcar y volvemos a licuar muy, muy bien. Lo voy a probar para ver si está bien el azúcar o si le falta más. Está riquísimo. Ahora lindos, nos vamos a pasar todo esto por el jugador para que no tenga ningún grumo y lo vamos a meter a este recipiente. Guau, se ve súper rico. Le quisiera tomar, pero no, bien duraz. Este es para ustedes. Y por último, yo voy a decorar este vasito. Lo voy a poner fresitas aquí para que se vea bonito. Lo voy a poner unos gelitos para ver que va a quedar bien lindo. Así que, a decorar. ¡Linduras! ¡Al fin he terminado! Ahora sí, linduras, les voy a mostrar todos los platillos que hicimos hoy. ¡Linduras! Ya están aquí los dos platillos y la bebida. Pero ahora viene la parte más intrigante de este, la degustación. Y entonces, pues la verdad para ser la primera vez no está tan mal. Muy bien, señorita, muchas gracias. Ya se puede retirar. Con permiso. Propio. ¡Linduras, le gustó! ¡Le gustó! Ahora, linduras, falta que yo lo pruebe. ¡Wow! Está muy bueno. Me encantó. Pruebenlo, bebés. No puedo creer que esto lo haya hecho yo. Linduras, la verdad, no está tan mal. Sinceramente, creí que me iba a salir ahora a probarse la bebida. Sin duda, todo el trabajo valió la pena porque hoy voy a comer delicioso. Pero bueno, linduras, espero les haya gustado mucho este video. Si fue así, ya sabes que me puedes apoyar dejando tu lindo like y si es nuevo en el canal que suscribieras y estoy formando más parte de esta nueva familia, comenten qué platillos les gustaría ver para el siguiente video de Loaiza Cocinera. Mis redes sociales están al final y en la descripción de este video. Dios me los bendiga mucho, les mando un beso y nos vemos la próxima semana. Si me extrañan antes, mándenme un mensaje por mi Instagram. ¡Adiós! ¡Adiós!